Vamos a empezar con el equipo de mi hermana. Gali, mi hermana, vente, deja tus compas ahí. No, ustedes, ah, no, sí, sí, es al revés. ¿Tienen razón? Y eso que nunca lo he jugado, migrón. No importa, mi hermano. ¿Listos? Ok. Corren imágenes. ¡Asustar! ¡Sorpresa! ¡Sí! ¡Elevador! ¡Sí! ¡Echango! ¡Sí! ¡Comer! ¡Hambre! ¡Hambre! ¡Comer! ¡Mordida! No muevan la boca, ¿eh? ¡Sanguichito! ¡Sin boca! ¡Comer! ¡Hambre! ¡Pan! ¡Eso! ¡Bailar! ¡Bailando! ¡Banda! ¡Banda! ¡Quebradita! ¡Sí! ¡Motocicleta! ¡Simón! ¡Moto! ¡Parter, pastel! ¡Cortar! ¡Sí! ¡Sol! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sol! ¡Paraguas! ¡Llueve! ¡Muy bien! ¡Tropeta! ¡Simón! El equipo de Andy Girls ¡Listos! ¡Aguas con la boca, eh! ¡Córre! ¿Qué está pasando? ¡Monstruo! ¡Ah! ¡Elefante! ¿No? ¡Dinosaurio! ¡Sí! ¡Fuego! ¡Fogata! ¡Chimenea! ¡Sí! ¡Flores! ¡Flores! ¡Ramo! ¡Rosas! ¡Sí! ¡No sé qué es eso! ¡Víbora! ¡Esto qué es eso! ¡Incienso! ¡Velas! ¡Sí! ¡Ejercicio! ¡Reto 21! ¡Sentadillas! ¡Reír! ¡Sin ruido, sin ruido! ¡Fuegos artificiales! ¡Explosión! ¡Globo! ¡Parapente! ¡Venga, entonces! ¡Venga, siete centímetros! ¡Me van a soplar como a ti! ¡Listos! ¡Listos! ¡Lista! ¡Siete centímetros! ¡Venga! ¡Muy bien! ¡Corren imágenes! ¡Ah, chico! ¡Las siete centímetros! Porque eso va muy bien. ¡Eh, eh, surf! ¡Sí! ¡Tan más difícil! ¡Nadar! ¡Alberca! ¡Simón! ¡Trompo! ¡Sí! ¡Tortillas! ¡Ja, ja, ja! ¡Así ya traes! ¡Sopa! ¡Caldo! ¡Plato! ¡Sí! ¡Rata! ¡Ratón conejo! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ventana! ¡Muy bien! ¡Window! ¡Secreto! ¡Muy bien! ¡Gorra! ¡Gorra! ¡Sombrero! ¡Sí! ¡Bringar! ¡Clavado! ¡Bresipizo! ¡Ler! ¡Ler! ¡Aganla! ¡Ja, ja, ja! ¡Caer! ¡Barometa! ¡Barometa! ¡Manejar! ¡Muy bien, Luisa! ¡Ay! ¡Venga, padre! ¡No voy a tocar con mi esposa otra vez! ¡Ok! ¡Ja, ja, ja! ¡Agua con la boca! ¡Ya saben! ¡Listos! ¡Corren! ¡Imágenes! ¡Sentarse! ¡Mesa! ¡Tabla! ¡Sillón! ¡Silla! ¡Sí! ¡Corazón! ¡Sí! ¡Sobarse! ¡Se caiga! ¡Secarse! ¡Caerse! ¡Caerse! ¡Sobarse! ¡Jabón, güey! ¡Sí! ¡Jabón! ¿Qué? ¡Jabón! ¡Jate acá! ¡Aca! ¡Está teniendo! ¡Sorpresa! ¡Ajedrez! ¡Ay, no entiendo! ¡Está más chinas! ¡Lotería! ¡Ya cambia! ¡Otra vez! ¡Mi lambita! ¡Hermano! ¡A nosotros! ¡Ay, yo también! ¡Listos! ¡Cora del camón tomate! ¡Corren imágenes! ¡Lupa! ¡Lámpara! ¡Lámpara! ¡Otra! ¡Litena! ¡Sí! ¡Rey! ¡Sí! Sudadera, saco, frigo, abrigo, suéter, sudadera, chamarra, hombre! ¡Ah! ¡Clavado! ¡Alberca! ¡Clavadista! ¡Ah! ¡La de la soga! ¡La de la... ¡Clavadista! ¡Trampolín! ¡Eso! ¿Qué? ¡Jirafa! ¡Simón! ¡Avión! ¡Sí! ¡Escribir, escuela! ¡Sí, escribir! ¡Dormir! ¡Que te hace! ¡Lista, mi hermana! ¡Ok! ¡Corren imágenes! ¡Montar! ¡Bailar! ¡Emanuel! ¡Cantante! ¡Luis Miguel! ¡Sí! ¡Cinturón! ¡Fuego! ¡Dragón! ¡Sí! ¡Abrazarse! ¡Bajarse! ¡Besarse! ¡Parchar! ¡Ponerle! ¡Seducir! ¡Parchar! ¡Amar! ¡Sí! ¡Sin roi! ¡Sin teido! ¡Este látigo! ¡Lanza! ¡Tardos! ¡Dijiste lanzar! ¡Lanzar! ¡Peinar! ¡Sí! ¡Mariposa! ¡Volar! ¡Volar! ¡Pájaro! ¡Ave! ¡Sí! ¡Dicen también! ¡Rogar! ¡Poferlo! ¡Manguera! ¡Manguera! ¡También! ¡Y tú qué eres! Listo, bien esta vuelta. ¡Venga! ¡Listos! ¡Corren imágenes! A ver. Traje, corpata. Sí. Flor. Tirante. ¡Sí! Calzones. Ah, nadar. Sirena. Sirena. Sí. Me encanta cómo... Chango, racután, gorila. ¿Eh? Calaca. Esqueleto. Esqueleto, bien. Torbellino. Ciclón. Tornado. Sí. Lanza, pájaro. Pescar. Piñata. Dale, dale, dale. Sí, ya, ya, piñata. Capitán. Ah, Charro. Sí, muy bien. Piñata. Perdón. Au. Cactus. Ahí va. Cactus. Bueno, 19 puntos. Ok, ahora va este gran equipo. Échale, Capi. Listo, corre tiempo. Momia. Momia. No, no, no. No. Mayonesa. Deja de estar volteando. Sueño. Dormir. Matar. Sonámbulo. Sonámbulo. ¿Qué? Zombie. Se te cortó. Se cortó, se cortó. ¿Qué es eso? Canguro. Canguro. Cangro. Gorila. Fantasma. Monstruo. Bombero. Me da rica que ya están encima, te están diciendo y ni lo dices. Bailarín. Ya pásenle a decirle mejor, más fácil. ¿Cuántos escalones tiene la pirámide de Chichen Itza? 100. Más. 200. Más. 300. Más. 400. Menos. 350. Más. 360. Más. 370. Menos. 361. Más. 62. 63. 64. 65. 365, correcto. Pablo, ¿en qué año se emplacó el primer carro en México? 1.870. Más. 1.953. Menos. 1.945. Menos. 1.933. Menos. 1.923. Menos. 1.925. Menos. 1.915. Más. 1.918. Más. 1.919. 1.000, correcto. 1.919. Papi, amores, por favor, párate aquí en el centro. ¿Cuántas calorías tiene una manzana? ¿Cuántas calorías tiene? 50. Sí, correcto. Muy bien. Qué bárbaro. ¿Cuántos miles de olores puede percibir una nariz? Este, 500. No más. 10.000. Correcto, qué bárbaro. No manches. ¿Cuántos miles de sustancias pueden contaminar el agua? ¿Cuántas miles de sustancias pueden contaminar el agua? 30.000. Más. 100.000. Menos. 90.000. Menos. 80.000. Menos. 70.000. Correctamente, 70.000. Ni pasé. Lo bueno es que venías en capuchero. Quiero probar mi inteligencia. Muy bien. Vamos a seguir. Estamos listos. Juegan en casa con nosotros. ¿Cuántos millones de personas visitan anualmente a la Basílica de Guadalupe? Anualmente, 12 millones. Más. 25. Menos. 18. Más. Menos. 15. Más. 16. Menos, menos, menos. 15 y medio. Menos. 14. Correcto, 14 millones. ¿Cuántos miles de papilas gustativas tenemos? 20.000. Menos. 10.000. Correcto, 10.000. Muy bien. ¿Cuántas calorías tiene una hamburguesa con papas? 600. No, más. 700. Más. 1.500. Menos. 1.300. Menos. 1.100. Más. 1.200. Correcto, 1.200. ¿A cuántos metros equivalen dos hectáreas? 20. ¿20 qué? 20 metros. No, más. 10. Más. 100. ¿A cuántos metros? 20.000. Dice, ¿cuántas letras tiene la palabra electroencefalograma? 19. Más. 23. Menos. 21. Menos. Correcto. ¿Cuántas tortillas hay en 2 kilos? 100. Menos. 70. Menos. 50. Más. 55. Menos. 54. Correcto, 54. ¿Cuántas horas hay en 14 días? Este, 1.000. Menos. 900. Menos. 800. Menos. 400. Menos. 500. Menos. 300. Sí, más. Más. 350. Menos. 340. Menos. 339. Menos. 38. Menos. 50. Menos, güey. 40. Menos. Ya, truéndamelo, güey. Menos. Este, 300. ¿Seguimos? Dale. Muy bien. Vamos a ver. ¿Cuántos artículos tiene la Constitución mexicana? Este, 123. Más. 150. Menos. 135. Más. 138. Menos. 137. Menos. 136. Correcto, 136. ¿Cuántos minutos hay en dos horas? ¿Cuántos minutos hay en dos horas? 120. Correcto. ¿Cuántos años han pasado aproximadamente de la revolución industrial a la fecha actual? Ay, qué chistositos. 100. Más. 200. Más. 500. Menos. 400. Menos. 300. Menos. 250. Correcto, 250 años. ¿Cuántas miles de especies de mamíferos existen en la actualidad? 8000. Menos. 7000. Menos. 6000. Más. 6500. Menos. 6400. Correcto, 6400 especies. ¿Cuántas lunas tiene el planeta Júpiter en nuestro sistema? Bien parada, Andrea. 20 ya. Más, 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 más. Ah, 18. Más. 28. Más. 30. Más, más. 40, 50, 60, 70, 80. Menos. 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. 79 lunas. Correcto, muy bien. ¿Cuántos países hay en el continente africano? Bien parado. En el continente africano, 7. Más. 50. Más. 90. Menos. 80. Menos. 70. Ah, 54 países. 80. 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 ¡Gracias!